... Sí, lamentablemente le dieron el último adiós a Camila. Recuerda este caso, una pequeñita que salió de casa con la familia para poder ir a divertirse, para poder precisamente jugar. Ella hoy fue sepultada en el cementerio general, ya que Camila acudió a la plaza La Joya en Cochabamba, en la zona sur de esta ciudad. Mientras patinaba se apoyó a un poste de alumbrado público y recibió una descarga eléctrica y la niña no pudo sobrevivir a esta descarga. Camila cursaba el sexto de primaria, era la hermana de cinco que se tenía en la familia. Una inspección de velo que existen cables expuestos, los familiares exigen justicia. Piden que los responsables del mantenimiento de la plaza sean procesados porque no es la primera vez que hacen este tipo de denuncias. Son varias ocasiones en la misma plaza. Iniciarán acciones legales para que la muerte de Camila no quede impune. Mi niña era muy, como para toda mamá, muy hermosa. Tenía diez añitos, ha nacido el 27 de mayo y sé que ella hubiera querido que yo haga justicia. Porque siempre cuando algo hacía me decía, anda, anda, y quiero que sea justicia de mi niña para que otros niños no sufran lo que ha pasado a mi niña. En par de segundos. Nosotros somos dignos de llevar a la plaza a nuestros hijos, de ir con nuestros niños. Que ahora no tenemos que ir porque hacen una mala obra. Como hermano mayor me siento muy apenado y muy aparte ya designados y pedimos justicia. Mediante nuestro abogado de apellido Álvarez levantamos acciones ya legales. Ya estamos contando con nuestro abogado y hemos ya levantado denuncias hasta el Ministerio Público. La preocupación no solo es de esa familia, sino de muchas personas. Yo le quiero contar porque uno de nuestros reporteros al día nos ha enviado estas imágenes que nos muestran el peligro de los postes que están en mal estado, que muestran cables sueltos y también cajas de medidores en pésimo estado. En los mismos postes. Esto no es una obra de arte o lo que usted se puede imaginar, es real. Y está ubicado, por ejemplo, este poste en la avenida Aroma y Brasil del departamento de Cochabamba. Este reportero está pidiendo a las autoridades que den de una vez por todas solución a este problema. Ya que los transeúntes y los comerciantes del sector corren peligro. Ve usted, hay cables sueltos. Muchos de esos cables están pelados. Son un verdadero riesgo para la ciudadanía.